Esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre que roció a una mujer y a su hija con ácido en Girona. El ataque se produjo en mitad de la calle y el agresor se dio a la fuga. Tras varios días de búsqueda, los Mossos lo detuvieron. Se trata de un conocido de la víctima. De hecho, ella ya lo había denunciado por coacciones y había pedido una orden de protección que fue rechazada. Ella y la niña ya han recibido el alta y se recuperan en casa de las heridas sufridas, sobre todo en la cara. Para más información suscríbete y visita